Este es domingo de lucha libre en High Sports. Hoy tenemos varios temas. Humberto Carrillo, The Undertaker y Becky Lynch. Para todos los aficionados de la lucha libre. Empezamos con Humberto Carrillo. Lo he seguido en muchas de sus luchas en WWE. Y ha hecho un análisis exhaustivo acerca de este gran exponente de la lucha libre latina. Tiene fuerza en las piernas suficiente para hacer un salto hacia las cuerdas. Y regresar con patada hacia el centro del ring. Es uno de sus castigos o de sus movimientos más llamativos. Y que realiza más en sus luchas. Él cuenta con equilibrio, con estabilidad en sus evoluciones aéreas. Hace una entrada al ring. Donde entra sobre las cuerdas con una especie de maroma. Y termina parado de manos. Tiene una gran concentración y una gran estabilidad en sus movimientos. Yo noto que disfruta mucho lo que está haciendo. No es tan expresivo hacia la cámara. Pero se nota que está disfrutando todo lo que está haciendo. Sabe luchar a ras de lona. Con cualquier luchador que lo he visto. Tratar de llavear. Tratar de ir al piso. Lo he visto con un buen desempeño. Tiene una gran condición física. Tiene 10 puntos para mí de condición física. Realiza un tope con giro. Cuando va a hacer el tope con giro hacia afuera del ring. Hace un pequeño... Se va de lado. Hace una pequeña evolución de lado. Y con las piernas extendidas. Pero juntas. Y cae en el objetivo de una forma muy frecuente. Lo hace muy bien. A pesar de lo que comentábamos. De que Humberto Carrillo es un luchador aéreo. Y en Estados Unidos ese tipo de luchadores no son los que más rating tienen en el público. La verdad los aficionados lo han recibido muy bien. Él tiene como característica principal un moonsault. Que lo hace hacia adentro del ring o hacia afuera del ring. Pero de una forma muy característica. Jamás había visto este tipo de evolución en la forma en que lo hace Humberto Carrillo. Es un moonsault donde hace un arco muy compacto. A la hora de realizarlo. Y pareciera que se va a quedar corto. Pero a la mitad del camino se extiende cuál largo es. Y da en el objetivo. Y es un moonsault. La verdad yo creo que es el mejor que he visto. Y miren que he visto muchos moonsaults. Como el de Christopher Daniels. O como el de Último Dragón. Pero la verdad Humberto Carrillo lo está haciendo muy bien. Está claro también que tiene muchos más recursos que todavía no nos muestra en WWE. Y está dando mucho de qué hablar. La lucha con Seth Rollins. Creo que es la lucha de su consagración. Un luchador. Una superestrella como lo es Seth Rollins. Demostró que le tiene respeto a Humberto. Realmente no trató de demeritarlo. Sino intercambiar castigos. Intercambiar llaves y vuelos. Y realmente se vio muy bien la lucha. Yo creo que es una de las mejores luchas de este año. Entonces creo que Humberto Carrillo va por muy buen camino. Y seguramente va a tener mejores oportunidades en la empresa. Tuvo una lucha con Bobby Lashley. Donde era de no descalificación muy buena. No pudo lucir tanto en cuestión de su agilidad. Pero cuando tuvo la oportunidad de llevar a cabo el match. Demostró que también puede hacer un tipo de lucha callejera. Un tipo de lucha street fight. Toma la silla y le da tres sillazos a Bobby Lashley. Sabemos quién es Bobby Lashley. Un tipo que si tiene una característica es que no se deja de nadie. Es un tipo muy musculoso. Muy fuerte. De mucha experiencia. Y recibió las tres sillazos con toda la fuerza que traía Humberto Carrillo. Entonces también es un luchador que se adapta a luchas de parejas. A luchas de tercias. También lo he visto contra los street profits. Y la verdad el nivel siempre es el mismo. Siempre en un alto nivel. Bueno, vamos al siguiente tema. Un tema polémico como lo es el de The Undertaker. Y su contrato de 15 años en la empresa de los McMahon. Me parece que el famoso contrato de 15 años. The Undertaker es denigrante y atenta contra los principios básicos morales. Por un lado, la empresa quiere evitar que alguna compañía ofrezca una buena oferta al dead man. Por otro lado, la compañía busca hacerle entender al luchador que no tiene otro lugar a donde ir. Y que todo lo que invirtió, la misma, no será aprovechado por empresas independientes. La WWE no va a ver Tombstone's Paddle Driver. No va a ver todas las características que tiene The Undertaker en empresas independientes. Porque simplemente ha invertido mucho dinero en él. Ha invertido mucho espacio en televisión. Mucha promoción como para que una empresa independiente. Llámese la que ustedes gusten. Se aproveche de toda esta fama y todo este impulso que le ha dado la empresa a él. O al menos creo que es como ellos piensan. Poéticamente les digo que el alma de Undertaker pertenece a WWE. El hecho de que WWE sepa que su trabajador no logra superar año con año sus lesiones. Y de todas formas lo lleve a tomar riesgos innecesarios. Arriesgándolo a él y arriesgando al propio talento. También me parece una situación indigna. A fin de cuentas es una decisión de negocios entre particulares. Pero sin duda estamos ante la presencia del poder del monopolio luchístico. Haciéndole ver al talento que deberá alinearse a lo que este día. Pienso que los combates con Roman Reigns, con John Cena, con AJ Styles y con Goldberg. Son una muestra de que la empresa necesita más de The Undertaker que el de la... No, no, no es cierto. Los dos se necesitan. Dejando pues un mal mensaje de codependencia. Realmente es un tema polémico para... Al menos para mí es muy cuestionable. El hecho de que The Undertaker firme un contrato de 15 años más con la empresa. El estado en el que está. Los rumores de su estado financiero me llevan a pensar que es una situación donde The Undertaker no tiene... Tiene muchas opciones en muchas o en la mayoría de las empresas en todo el mundo de lucha libre. Pero el bienestar económico que WWE le puede ofrecer por un tiempo muy prolongado pues es algo que en el estado en el que tiene luchador pues es muy difícil de rechazar. Y la empresa sobre todo me da mucha indignación que con el tiempo haya abusado tanto de la lealtad de un luchador y no haya entendido que él ya no da para más en cuestión luchística. Pero lo forzaron a año con año y a pesar de que no se recuperaba de sus lesiones siguieron a pesar de que solo lucha pues una o dos veces al año a pesar de esas que pudieran ser unos atenuantes. El hombre lo puede ver uno en cada lucha que da y realmente corre un gran riesgo su salud. Pero bueno esto es una cuestión de negocios. Bueno, el siguiente tema es Becky Lynch. Un tema muy interesante. Ya que Becky Lynch acaba de anunciar que está embarazada y que dejará a la empresa por un tiempo. Bueno, vamos a ver el tema de Becky Lynch por el lado de los escritores. Los escritores que dan y quitan a los luchadores. Escritores que de acuerdo al apoyo que le dan a los luchadores o cuando no se lo dan puede ser que permanezcan en la empresa o que decidan retirarse o que al cabo del tiempo terminen siendo despedidos. Aquí les va Becky Lynch y la cuestión con los escritores. Cuando los escritores quieren impulsar la carrera de alguien se nota mucho. Becky Lynch, vamos a hacer una especie de cronología, es colocada para obtener oportunidades para múltiples campeonatos. Becky Lynch ha estado muy cerca de ganar campeonatos y lo ha logrado. Aparece en promos con Triple H, promos antes de Wrestlemania, donde se pone, recordemos que se pone en duda su participación por una lesión. Le otorgan este personaje que va muy con su personalidad, el de The Man, y esto lo ayuda a consolidarle en el gusto de la gente, una luchadora hasta cierto punto rebelde. También participa en una lucha de parejas con John Cena. Otra, en otra ocasión, también aparece con Seth Rollins. También estelariza Wrestlemania junto con Ronda Rousey. Otro detalle que también debemos de mencionar es que sale en un promo con The Rock. Entonces, imagínense, una luchadora, que generalmente a las luchadoras no se les daba tanto tiempo en televisión. Ahora se los dan más, pero en especial a Becky. ¿Por qué? Porque sale con John Cena. Logra salir con The Rock. Logra salir con Seth Rollins, que son las máximas estrellas de la empresa. Pero, da la casualidad de que ninguna de esas apariciones tiene mucho que ver con alguna historia. Es la historia de Becky Lynch donde se le agrega a Cena, donde se le agrega a The Rock, y donde se le agrega a Seth Rollins. Pero realmente no tiene, las apariciones están metidas con calzador. ¿Qué quiere decir? Que a fuerza querían darle impulso a la carrera de Becky y que ella era la cara femenina de la empresa. Entonces, no es tanto por un mérito propio que ella esté haciendo un gran trabajo. Porque si bien es cierto que ella tiene talento para esto de la lucha libre, es un talento que ha ido trabajando, no está a los niveles de grandes estrellas. No está al nivel de Charlotte, no está al nivel de Asuka, no está tampoco al nivel de popularidad que estuvo en algún momento Trish Strauss. Hay muchas otras luchadoras que tienen un talento mayor que ella, pero da la casualidad que a Becky sí le han dado el apoyo los escritores. Muchos de estos segmentos ponen a Becky en una situación donde parece forzada y situaciones que no tienen mucho sentido, pero como ya les comenté, no es algo que los escritores hayan tomado en cuenta. Como ya les comenté, pues creo que Becky tiene mucho talento, pero la suerte le ha acompañado y la ha puesto en un lugar porque el guión y los escritores así lo están determinando. Y porque la empresa no ha creado nuevas estrellas, la verdad hay una carencia y si bien es cierto que hay mucho talento, pues el impulso para otras historias o para otros talentos del rostro femenil no se ha visto tanto. Si damos un viaje al pasado, pues podremos ver que Charlotte, que Bailey, que Sasha Banks y que Becky vienen de NXT, vienen del roster principal y que cada una en su momento ha tenido impulso en los grandes eventos. Charlotte, cada que es necesario, vuelve a tener espacios en el prime time, se ha convertido en un caballito de batalla, pero no de esos caballitos de batalla comunes y corrientes, es un caballito como ella, pues tiene mucho glamour y tiene mucha sapiencia luchística y a la gente le gusta, pues es como un caballito de batalla, pues de gala. Bailey causó mucha sensación con un perfil parecido como el de John Cena, amigable para todo público, pero perdió fuerza con el tiempo y aunque volvió a ser campeona con un giro a rudo, se nota que no está al nivel de exposición de Becky. Aquí es porque, pues no han, no han impulsado a nadie más y pues como es, como es una cara familiar, pues han puesto a Bailey en el, en, en, en el candelero. También está Sasha Banks, otro caso, perdió muy pronto el, el reflector por supuestas fallas en el ring, por indisciplinas y porque realmente es una imagen que, que WWE, a WWE no le terminó por convencer. Ahora, viene Asuka, que es una luchadora muy talentosa, que después de ser una implacable e invicta ruda en NXT, fíjense como a veces la empresa, este, y los escritores, como comentaba hace rato, dan y quitan. Después de ser Asuka, una implacable ruda, una implacable campeona invicta, ahora, si bien es cierto, no la han ridiculizado en, en los programas con, con su personaje, también hay que decir que, que va más apegado a un, a una situación cómica, más que a una situación ruda. Entonces, como una showgirl, entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo se va desarrollando, pero, pero la cuestión seria no es algo que, que a WWE le guste mucho mantener por mucho tiempo. Ahí está Shayna Basner, vamos a ver qué tanto la mantienen con ese plan, como de una ruda implacable, como lo tenía Asuka. Son pocas las luchadoras las que han tenido el apoyo de los escritores y el apoyo de los grandes jerarcas de la empresa. Ejemplos como este de Becky Lynch, son difíciles de ver en esta época moderna del, del wrestling, donde los apoyos de, en cuestiones de historia, son muy escasos. Y si bien es cierto, se le trata de dar a todos participación en los programas de televisión, son muy pocos los que les dan un enfoque con buenas historias y con el apoyo de los escritores. Les agradezco, esto fue Domingo de Lucha Libre en High Sports.